En enero de este año se firmó la declaratoria del Parque Natural Regional Santurbán, que definió conservar 11.700 hectáreas de zona protegida. Esta área, por lo tanto, no podrá ser alterada por ningún tipo de explotación o ocupación humana, con el fin de preservar el recurso natural más importante para la vida, el agua. Un área protegida es importante no por el tamaño, lo importante es la calidad y los servicios ambientales que esté prestando. Se tuvo en cuenta un enfoque socio-ecosistémico, la parte social, económica y medioambiental. Yo creo que fue un gran paso para Santander. La declaratoria de un parque no es garantía de nada siempre y cuando no se haga el plan de gestión, de manejo del parque y exista presencia de las autoridades. El municipio de Betas fue el que más espacio aportó al área protegida con 5.589 hectáreas, Lecique Suratá, que incluyó 4.955 hectáreas y California, que cobija 1.156 hectáreas al parque regional. Sin embargo, los habitantes de esas poblaciones aseguran que se sienten en el limbo porque no saben a qué se van a dedicar, puesto que el parque restringe tanto las actividades agropecuarias como las mineras, las cuales llevan realizando en esta zona por más de cuatro siglos. Ya las personas ya no pueden tener lo que es lo mínimo una gallina. Entonces ahí va a haber mucho desplazamiento. Y usted sabe que los desplazamientos se van para Bucaramanga y Bucaramanga ser que si la gente vive de la agricultura y de la minería. La ley habla de socialización con las comunidades afectadas y eso no se dio de cierta manera. La CMB considera que lo hizo, pero la comunidad no lo siente así. La percepción que tenemos es que la comunidad está un poquito desinformada, pero vamos a adelantar un vigoroso programa de divulgación, vamos a sacar un documento tamaño grande, tamaño pequeño para que la comunidad realmente sepa lo importante que es declarar esa área protegida. El vacío del Estado en esos sitios es total y por eso el vacío ha sido cubierto en algunos casos por grupos armados ilegales frente a ese vacío y en otros casos unos ven a las mineras multinacionales como los redentores porque el Estado no es capaz de satisfacer sus necesidades básicas elementales. En la primera audiencia tras la declaratoria del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán brilló por su ausencia el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe. Por su parte, los congresistas determinaron debatir la legalidad de la declaratoria tras escuchar inconsistencias manifestadas por la comunidad, como por ejemplo que son 155 los predios afectados y no 78 como aparecen en los estudios, error que se debería la falta de actualización catastral en vetas, que según expresaron los habitantes, no se hace desde hace 20 años. En nuestro concepto todo el proceso es perfectamente legal y estamos dispuestos a que sea sometido y revisado por las autoridades que avienten a hacerlo porque estamos completamente seguros de su legalidad y de la forma como se procedió. Si la decisión de la declaratoria fue ilegítima, si hubo error alguno y ello se llegase a demostrar, no tengo problema alguno en presentar una revisión. Pero estoy convencido, tengo seguridad, certeza que la decisión se basó en los mejores estudios, estudios de 12 años con el aval del Ministerio de Medio Ambiente. Si alguien tiene razones de peso para una demanda ante la Corte Constitucional que pueda tumbar ese acto administrativo, pues bienvenido. Pero mientras tanto, el hecho real es que tenemos un parque y nos corresponde mirar de qué manera es una fortaleza para las comunidades. El páramo de Santurbán está ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 92.000 hectáreas entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. Su riqueza en oro, carbón, mármol, feldespato y cobre ha sido perseguida por las multinacionales mineras para su explotación. La resolución 0937 de 2011 dice que las áreas de páramo son excluibles de la minería por su misma naturaleza y sin necesidad de declaratoria previa o de desarrollo normativo adicional. Es decir, con o sin declaratoria del parque regional, el páramo de Santurbán es un ecosistema en el que por ley ni siquiera está permitida la etapa de exploración minera. Lo que no se entiende es por qué siguen todavía tres multinacionales mineras en esos páramos haciendo minería.